¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Sí, lo sé chicas, me ven con el mismo look porque bueno, pues hay que aprovechar cuando tiene un poquito de tiempo. Así que bueno, yo me seguí de largo grabando. Esta vez les traigo un haul de bikinis. Esta vez vamos a hablar de la compañía Cupsi. Cupsi es una tienda en línea que su especialidad son los bikinis, trajes de baños, ellos también manejan ropa. Pero como les vuelvo a repetir, su especialidad son los bikinis. Ellos tienen un centro de atención donde puedes ver las devoluciones, puedes contactarnos, puedes ver las entregas, puedes rastrear tus pedidos, las medidas del tamaño, pagos posteriores. También te dice información de la empresa, devoluciones, enlaces rápidos, tienen descuento estudiantil. Y bueno, cuando es tu primer compra te hacen un 10% de descuento cuando es tu primer compra. Así que bueno, pues eso está súper bien. Y bueno, nosotros también tenemos un código de descuento que se los voy a estar dejando aquí y en la parte de acá abajo. En la descripción también les voy a dejar los enlaces para que ustedes vayan y chequen. También tienen una zona plus para todas esas chicas gordibonas. Ahí también hay bikinis súper bonitos. Y bueno, la calidad también está muy muy buena. Puedes pagar con Paypal, con Visa, con American. Así que bueno, pues esta tienda es una tienda en línea. Así que ellos me mandaron algunos de sus productos. Así que pues vamos a ver qué tal. Antes que nada déjenme contarles qué me llegó por esta paquetería UPS. Me llegó en esta bolsita. Nunca me había llegado un paquetito con esta paquetería. Y pues bueno chicas, como les comento siempre, yo la ropita siempre la lavo. Todos los pedidos que me llegan últimamente siempre los lavo. Así que yo estos productos, bueno, estas prendas yo ya las lavé. Pero bueno, las volví a meter en su bolsita para que ustedes vean la presentación. Qué bonita se ve. Cada uno de los bikinis viene así con su bolsita individual. Bueno chicas, el primero que les voy a mostrar este. Este es así como de este tipo de cuellos. Porque pues con la luz baja se ve mucho mejor. ¿Ves un tipo de cuello halter? Si no me equivoco, si no, díganme en los comentarios cómo se llama. Por la parte de atrás así está. Trae lo que es sus esponjitas. En esta parte de acá pues no se te va a transparentar porque tiene su forro. Y este está muy muy bonito. Así que bueno pues vamos a ver cómo se ve puesto. Otro que les voy a enseñar que ya se los mostré por mi Instagram es este. Y bueno, este me lo chulea muchísimo. Lo publiqué en mis historias. Este está bien bonito. Es así como de animal print. Envía nada más a todo lo que da. Bien, bien bonito. Este tiene resorte. Este sí no te lo puedes ajustar. O sea que si te quedó muy abajo pues ya ni modo. Este no trae para ajustarse. Por eso hay que checar muy bien lo que son las medidas. Y bueno, yo todos los bikinis me los pedí en talla XL. Y esta es la parte de arriba también tiene stretch. Es una tela que estira. Es una stretch. Y la verdad que me gusta la calidad. Vamos a volver a bajar. Qué relajó, ¿no? Bueno, vamos aquí a verlo más de cerquita para que ustedes puedan verlo. Así es como está. Esta es la parte de abajo. Y la parte de arriba así es como está. Como les comento, no tiene para ajustar los tirantes. Así que pues, pues ahí ustedes sí no tienen inconveniente. Pero está muy bonito. Todo tiene sus copitas. Todos tienen sus copas. De buen tamaño me parece a mí. Así que bueno, la calidad es buena. Vamos a ver cómo se ve. Y bueno, otro. Este es un entero. Este también está súper bonito. Ahorita le bajo la luz para que lo vean mejor. Vean este. Así es como viene. Y bueno, aquí ya le bajé otra vez la luz para que puedan checarlo bien. Vean aquí los holancitos que tiene en lo que es la manga. Y este es el diseño que tiene. Por la parte de atrás viene el mismo corte. Así en B. Así es como está. El estampado muy bonito. La tela muy bonita. Estira bastante. Este es una licra muy resistente. Y obvio también trae sus copitas en esta parte de aquí. Así que bueno, vamos a ver cómo se ve. Así que bueno, chicas. Ya por último les voy a enseñar este bikini. Vean. Esta es la parte de abajo. También estira. No se transparenta. Viene así como doble. Ya saben. Y pues bueno, esta es la parte de abajo. La parte de arriba así es como está. Esta también trae, no tiene para ajustarse. Pero así es como viene la parte de enfrente. Aquí tiene este cordón para que tú le hagas el nudo. Y también trae sus esponjitas, sus protectores. Y además esta viene aquí con su cinta que va aquí. Bueno, ahorita ya lo van a ver cómo se ve. Bueno, aquí ya les muestro otra toma para que ustedes puedan verlo mucho mejor. Así es como viene en la parte de atrás. Está bastante bonito. Y el chonino es así. Esta es la parte de enfrente. Y así es como está. Así es como se ve. Y pues bueno chicas, eso ha sido todo en este video. Espero que les hayan gustado los bikinis. Ahorita tienen muchos productos nuevos. Les llegaron muchos bikinis nuevos. Eso que les mostré yo son algunas prendas de lo nuevo que les llegó. Así que bueno, recuerda que te voy a estar dejando los enlaces en la parte de aquí abajo. Para que vayas y los cheques y los visites. Y pues bueno, me comentes qué tal te gustó o no te gustó. Así que bueno chicas, yo me despido. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.